Por segunda ocasión en su carrera de seis años en la National Football League, NFL, pero solamente cinco siendo titular para los Kansas City Chiefs, el mariscal de campo Patrick Mahomes fue nombrado el jugador más valioso de la temporada regular. A la organización de los Chiefs, Clark Hunt, Brad Beach, Andy Reid, el personal, sobre todo, a mis compañeros de equipo, nunca estaría hoy aquí de pie sin todos ustedes. Cada día dando todo lo que tenemos juntos para ir por el objetivo final, el Super Bowl. Sigamos yendo por ese sueño este fin de semana, dijo Mahomes en la ceremonia de premiación. Mahomes, de 27 años, se llevó el premio casi de manera unánime, recibiendo 48 de los 50 votos de primer lugar, sumando 490 puntos totales superando a los también mariscales de campo Jalen Hurts de los Philadelphia Eagles y a Josh Allen de los Buffalo Bills, con Hurts sumando la segunda mayor cifra con 193 puntos. El talentoso jugador de los Chiefs completó una espectacular campaña y una de las mejores de todos los tiempos, finalizando líder en yardas por pase con 5.250, líder en pases para touchdown con 41 e impuso un récord de más yardas totales con 5.614, además de haber llevado a los Chiefs a un récord de 14 ganados y solamente 3 perdido. Por si fuera poco, hizo todo esto luego de que en la temporada baja pasada, los Chiefs dejaron ir a su mejor receptor abierto, Chavik Hill, quien fue traspasado a los Miami Dolphins, por lo que Kansas City agregó a receptores como Juju Smith-Schuster, Márquez Valdez-Scantling, eligiendo en el draft a Scamoa, así como con su ala cerrada estrella, Travis Kelsey. Ahora Patrick Mahomes y los Chiefs se preparan para mañana domingo enfrentarse a los Philadelphia Eagles en el Super Bowl LVI, en donde una vez más tratará de superar a Jalen Hurts. En evento disputarse en punto de las 16.30 horas, hora del Pacífico, en el State Farm Stadium, en Glendale, casa de los Arizona Cardinals.